No sé si ponerla así. ¿Qué más? Sebas, a ver, ¿qué más? Yeye, ¿cómo estás? Charles, un saludo. Tomás Zuluaga, ¿cómo estás, parcero? Isaac, Miller Music, Brian, Laura, un saludito. ¿Cómo van? ¿Cómo va esa semana? ¿Cómo va esa semana? Creo que está en Río, si no recuerdo. Julián Solano, ¿qué más? Ras Álvarez, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo va ese miércoles? Felipe Ochoa, ¿qué más, parcero? Felipe Rosas, un saludo también a los de Villao, qué bueno. Gaby, caballero, ilustre por acá. West Dance Music, ¿cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Laura, amo lo que haces. Gracias, señorita. Gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos. Y qué bueno que te guste lo que hago. Pablo Montoya. Pablito, ¿cómo estás? Ya llegó el enanito Freddy. Sí, ya lo tenemos por acá. Entonces, vamos a comenzar. Recuerden que hoy es miércoles, como todos saben, miércoles de About Music, y pues cuando es más, el invitado está en ciertos lugares, nos toca cambiar el horario, y hoy ya tenemos acá nuestro invitado listo para que compartamos esa experiencia de About Music como todos los miércoles. Entonces, Freddy, salude ahí al celular, que la gente está aquí. Hola, buenas noches. Recuerden que vamos a estar en Facebook, así que los invito a que se conecten, y vamos a compartir un buen rato, vamos a hablar de música, vamos a conocer más de este gran artista y colega, que ya compartí tarima una vez con él, y espero seguir haciéndolo. Entonces, los invito a que se conecten, vamos a Facebook, a DJ Steve Aguirre, a mi fanpage, para que vamos a compartir una experiencia más de About Music. A ver, por acá, DJ On, ¿qué más, caballero? ¿Cómo estás? Por ahí va a llegar un mensajito a DJ On, que también lo vamos a tener por acá en nuestro programa. Dimension House, ¿cómo están? La gente de Bogotá. Un saludo a todos, me han nombrado a varias personas que se han conocido, gracias por estar conectado, y un fuerte abrazo para todos. Es más, por acá me preguntan, ¿Cúcuta cuándo? Más pronto de lo que se imaginan, les cuento por ahí encima que ya hay algo en mesa, ya hay una fecha cerrada, todavía no la vamos a anunciar, pero ya Cúcuta está en la mira. Alex Rojas, ¿qué más, caballero? No he vuelto a recibir demos. Patricia Hernández, ¿cómo estás? Soti, caballero, espero tenerlo algún día por acá. Bueno, se me escapa más gente que se sigue conectando, pero recuerden que vamos para Facebook para que vamos a la entrevista About Music. ¿Medellín para cuándo? Bueno, ya vienen pronto anuncios, porque acabamos de tocar el viernes en la discoteca Vivos, en la residencia, y fue un éxito, así que más pronto de lo que se imaginan, anunciamos la próxima fecha. Entonces, voy a cerrar por acá, y los invito a que se unan, vamos a Facebook a compartir esta gran entrevista. Y obviamente, cuando terminemos, va a estar colgada en mi canal de YouTube, para que los que la quieran repetir, o los que no la han visto, bien puedan, y lo compartan, y vayan y vean. Entonces, un saludo, les deseo las mejores energías, y vamos a comenzar About Music. Bueno, bueno, a ver, vamos por acá conectándonos, por aquí saludando a Felipe Obando, a Yeye Díaz, a Cindy, con Calves, un saludo, y bueno. Y también, obviamente, a nuestro invitado. Buenas, buenas, Freddy. Bienvenido a About Music. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer para todos. Un placer para mí estar con todos ustedes en la noche de hoy. Saludos, Steve, gracias por la invitación. Luego de tanto tiempo, fui a lograr coincidir. ¿Es verdad? Este año ha sido movido, y a veces los horarios y los cambios de estar en una ciudad y en otra, no hemos podido hacerlo, pero bueno, al fin, estoy de vuelta en casa, después de estar aquí un tiempo, estuve por su país, por ser tratados excelentes. En México, y bueno, ya estoy aquí para unas fechas en España, y seguir la ruta, como alguien dice. Ok, sí. También, gracias. Un saludo también a las personas que están conectadas. Hay personas que están conectadas aquí en España, que son las 12 de la noche. Y mis amigos de Latinoamérica, de verdad, gracias también por el soporte y por estar aquí escuchando el día de hoy. Sí, hay que entender que cuando el invitado está en España, siempre lo hacemos a las 5 de la tarde, y es una hora difícil acá, digamos, en mi país, porque la gente apenas está saliendo de sus trabajos, está apenas llegando, y al español también le queda muy complicado, porque son las 11, 12 de la noche, y pues también es complicado que la gente se conecte. Pero lo importante es que vamos a hacer la entrevista, y vamos a mover el video entre todos para que aprendamos, escuchemos estas experiencias, y vivamos un ratico más de Abados Music, que por el momento va mucho mejor. O sea, cada día va creciendo, y los invitados cada vez son mejores. Lo habíamos intentado varias veces, es verdad, pero no se había podido, pues, como lo decía, por tu carrera, por la zona horaria, y por muchas cosas. Pero gracias a Dios, ya estamos aquí de nuevo, motivados como siempre. Pero entonces, vamos a contarles un poquito quién es Freddy Velo. Yo le digo Velo, Velo, él me dice que es bello. Pero entonces, vamos a contarles un poquito de dónde viene, obviamente el acento nos da la referencia, pero de dónde viene, hace cuántos años llevas en la música, y también contarles un poquito cuánto llevas produciendo. Bueno, soy Freddy Velo, de Caracas, Venezuela. Tengo 10 años de carrera como DJ, comencé a incursionar. Bueno, vamos a ponerlo más al principio, la historia. Eso, vamos a arrancar desde abajo, desde la base. Vamos a comenzar desde la base, exacto, no sea tan protocolar, vamos a ser más natural. Suéltate, vamos a hablar, esa la idea va a un mío así. Antes, me dedicaba, bueno, a estar en el proceso de estudio, tengo 26 años. En el comienzo de mi carrera como DJ, tenía 15, 16 años, y la verdad que en ese momento ya está como más centrado el tema de los estudios, ya que por las, bueno, creo que la crianza y creo que el código de todos los padres durante la juventud de las personas es que el proceso de estudiar, bueno, graduarte del liceo o la escuela, como no sé cómo le digan en Colombia. Sí, el colegio. Tengo un tío que también era DJ, el cual lo tenía como muchas referencias, ¿sabes? O sea, él era el que me apoyaba en el béisbol también, aparte de que tenía la visión de que fuera un pelotero profesional, pero también era DJ. Bueno, siempre me teníamos, es como, soy muy parecido, es más, calzamos hasta lo mismo y todo, o sea, no me imagino, parecemos, tenemos muchas cosas en común, sí, exacto. Además que ya no calzamos, no calzamos un número común y es raro de que la casualidad es que es casi el mismo tamaño. Bueno, en ese momento la meta era ser pelotero profesional. Hay un proceso de selección que se llama trallado o que es como un campo de entrenamiento, por así decirlo, en el cual tú vas y te hacen unas pruebas o te hacen, o sea, ven cuál es tu potencial, ¿me entiendes? Entonces, durante ese proceso, mi potencial era para pitcher, por el tamaño de mi mano, por la altura, por el tamaño de mis piernas, de todo eso, tenía las cualidades idóneas para un pitcher. ¿Qué pasa? Los pitchers tienen un proceso de preparación física súper, súper intenso, el cual es súper, o sea, piernas todos los días, muchas animaciones. Claro, me imagino. O sea, acuérdate que la fuerza con la que se impulsó el lanzamiento viene de las piernas, ¿no? Entonces, coño, yo soy sincero, pues, era, no, soy bien flojo con el tema de los deportes, o sea, para, como para, ya tenía que pasar al siguiente nivel y la verdad que... Y ser profesional, ser profesional. Exacto, exacto, ya como que me asusté un poco porque, coño, no era lo mismo como que ya jugaba el gol con tus panas y tal, o ya jugaba uno que otro siste, sino que ya era. Bueno, la verdad que sí, admito que, no, en ese momento no estaba al 100 de esos, me dejó un poco el gol y me fui agarrando el amor a la música. ¿Qué pasa? La música me encantaba, tenía mis equipos y tal, comienzo de cero, pero ¿qué pasa? Era menor de edad, o no era muy arrecho, era muy movido, arrecho venezolano. Sí, 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 era muy difícil, era muy complicado, eso, sí, eso lo entiendo, eso lo entiendo. Era muy complicado que, por el horario, o por el horario no, por la edad, tocara en discoteca, o sea, era menor de edad y ya había comenzado a tocar, ok, y estaba en ese proceso, pero en muchos sitios no me dejaban tocar por el tema de la edad, ¿no? Obvio. Hay muchas limitaciones. ¿Qué pasa? También dentro de, cuando me dedico meterme a la música de lleno, que estoy también terminando mi proceso educativo, o sea, como en la parte del liceo, ya el grado previo a la universidad, ya me dedico, ya me estoy dedicando a la música, con, si no me recuerdo, con 16 años, sí, y ya en ese momento, claro, en ese momento tocaba todo tipo de música. Claro. Aprendí a hacer, aprendí a hacer, a hacer Didi Crusader y tocaba todo tipo de música, cuando comencé a tocar, tocaba en 15 años, en matrimonio, en fiestas corporativas, con fiestas de 15 años en McDonald's, o sea, una, era locura, eran cosas locas, pero es como todo, como que fue, creo que esa fue la mejor universidad, no fui para la universidad, o sea, fui a la universidad, ¿verdad? ¿Y qué estudiaste? ¿Qué estudiaste en la universidad? Comunicación social. Pero, ¿qué pasa? El mismo tema de la música también, hubo un punto en el cual fue evolucionando la carrera, donde fue incrementando el éxito, las presentaciones afuera, y yo también, eso es mi vecino, están aquí viendo la entrevista. La entrevista, qué bien. Sí, mira, la, ¿cómo se llama? ¿Cuándo se me fue la inspiración? ¿Qué estabas en la universidad? Estaba en la universidad, estaba en la universidad, estaba en la universidad, saludos ayer también, estaba en la universidad y en el proceso de, como que ya voy a estar evolucionando con la carrera, ya estaba tocando más, también estaba ya en esa definición de que ya no era crossover, sino que ya podía tocar un poco más electrónica, ya estaba, siempre, siempre era, el DJ de música electrónica, o sea, siempre me apasionaba, es más, cuando tocaba esta fiesta, con las pachangas, como le decimos nosotros, siempre tenía como un toque electrónico, y eso me ayudó mucho, la versatilidad, la versatilidad honesta. Pero bueno, llega el punto en el que comienza a chiquirme más la carrera profesional de DJ que la carrera profesional de estudio, en el que, en el que fue, era recho, porque, como te digo, o sea, llega a tu casa y decirle a tu papá que no puedes, o sea, que quieras retirarte de los estudios y que quieras dedicarte a ser DJ, entonces, coño, o sea, mi tío en su época fue un DJ bueno, tuvo su buena época, tuvo su buena residencia, pero como que él salió como con las medias, con las calas en la cabeza y tal, entonces, coño, mi familia por parte de mamá siempre tenía como que ese, coño, vas a ser DJ como tu tío, no sabes, entonces, era eso, pero ya después, bueno, gracias a Dios, muchas personas a veces cuando me preguntan quién es la primera persona que me apoyó, creo que la primera y la que siempre me ha aguantado, mi locura, mi mamá, fue la primera que le dije, fue la primera que me dijo que bueno, mira, con eso no hay mucha vida porque ya tienes el ejemplo de tu tío, mira tu tío, pero, vamos a echarle bola, siempre estuve ahí y me llevaba para las discotecas cuando era menor de edad, yo sé que no me había responsabilidad, pero bueno, todo esfuerzo, mira, después de todo lo que he celebrado de ese sacrificio, pero siempre ha sido como que ella y que apoyó la locura de esto, y cuando tuve que tener la potencia, o sea, como que asumí mi barranco de decir, mira mamá, ya no puedo estudiar más porque ya no quiero dedicar la música al 100%, es complicado pues porque al final todos los padres tienen como la ilusión de que sus hijos tengan su su carrera, claro, y que bueno, también tomase la potencia con su mejor título, y su bebé se graduó o lo que sea, pero al final, creo que a mí también en un momento lo pensé mucho, yo voy a ser el único de todos mis compañeros que no se graduó, que no tuvo un título, pero ya esto con el tiempo me, yo mismo me hago esa respuesta que creo que no he hecho cosas de, en cuanto a nivel académico, pero bueno, he aprendido muchísimas cosas durante todo mi trayecto de carrera, y aparte creo que se conecta cable, se carga cable, o sea, aparte de, suena loco, no, pero suena loco, pero tú le puedes decir a una persona como a su montaje y la persona no sabe. Es más, a un DJ, a muchos DJs en la escena tú les puedes decir, conecta el muerto, el rider de DJ, y se pueden quedar, blow your mind, pero bueno. Yo sí, yo sí, yo sí, como que apasionado con eso, del tema de la tecnología, de investigar, creo que, bueno, la pasión que le tengo a la música, bueno, aparte de que desde los, desde Chamo, desde muy joven, he estado honesto de la música, todo lo que tengo gracias a la música, o sea, es como mi amor eterno, no tengo mujer, pero la mujer es la música, y creo que es la única que no jode. Yo sí tengo mujer, yo sí tengo mujer, pero acá vimos los tres, la música, ella y yo, así de sencillo. Claro, pero coño, lo que pasa es que tú tienes un beneficio, tu mujer sigue ahí, y tu mujer entiende el tema, pero sabes que es complicado. Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil, créanme. Obvio, no, pero créanme que la tienes un poco más suave, me too, mucho más suave. He visto historias de todas horas, y he tenido historias de historias también, ¿no? Pero al final la música, al final creo que a veces pongo mucho, siempre lo pongo de primero, suena a ser egoísta, suena a ser tajante, pero primero mi familia, primero la música, ¿sabes? Pues primero yo también, y hay que dedicarle a las cosas que te suman, que las cosas que realmente te hacen bien, de también sumarle a ellos, ¿no? Entonces por eso creo que el tiempo que le dedico a la música, como a trabajar, a todo eso. Es normal, yo pienso que todos son momentos, son épocas, y en algún momento llegará esa persona que te acompañe en lo que ya has construido tantos años. Entonces eso, pues digamos que mi posición, así como a modo de chisme, que aquí hay más de uno que le gustaría saber, sí, al principio, y aquí está ella, o sea, al principio, digamos que ese tipo de cosas son muy complicadas, que entender que esto es una carrera, que el apoyo de tu familia, el apoyo de tu pareja, son cosas que se logran es demostrándolo, o sea, haciendo las cosas, que la gente vea que sí es una carrera, que no es una moda, que sí te apasiona, que estudias, que avanzas. Por ejemplo, cuéntanos un poco en qué momento empiezas y te acercas a la producción. Porque ya empiezas como DJ, empiezas a meterle mucho a la carrera, pero ¿en qué momento empieza Freddy Bello a acercarse a la producción y empezar como a encaminarse en esto de la industria, de conocer? ¿En qué momento es? Bueno, en el 2014, ya yo tenía como dos años girando en Venezuela y teniendo protagonismo, cierta protagonismo en la elección local, y llega una persona, por cierto, un venezolano, y me contacta y me dice, mira, quiero que vengas a tocar España, o sea, de ahí viene como que el porqué y la fecha. No, no, yo sé que me estás preguntando una cosa, va a sonar loco, bueno, estoy hablando de otra cosa, pero aquí es más o menos porque hay una historia al tema. Si era DJ, tocaba siempre, veía ciertas cosas y analizaba ciertas cosas de la escena, de muchos DJs locales, ¿no? Y toma de ejemplo, pero admito que en ese momento no tenía la madurez suficiente, ni estaba centrado al mil por ciento de eso, ¿no? O sea, si estaba metiendo la producción, yo había estudiado una de otras cosas, pero no estaba tan metido, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando llegó, bueno, en conclusión, me llaman para tocar en España, yo no me lo creo, al final se da, vengo a España a tocar, y en ese viaje a España voy a Ibiza. ¿Qué pasa? Cuando voy a Ibiza, tengo ese contacto con esos DJs, y con eso, ¿cómo decirte? Que tú veías tu meta así, o sea, yo la vi así, lo explico. Y creo que ese tipo de cosas y esa experiencia me hizo como que, bueno, ahora yo quiero volver a hacer la tarea, ¿sabes? Ya dije con la clase, ahora tengo que hacer la tarea. Pero admito y soy muy sincero, el tema de la producción, y no se me ha dado de un DJ como que es el 2014, ojalá hubiera tenido el ritmo que tengo hoy en día, del productor, ¿no? Sí, es verdad que es como todo. Hice música, pero también he parado, he viajado, también tuvo un cambio muy drástico, yo me cambié. O sea, yo me vine a España, cuando yo me vine a España, me vine estando como que en un buen momento en mi carrera en Venezuela, y vengo a pasar, vengo a tocar esa vez que vine a Ibiza, y regreso a Venezuela, y regreso a Venezuela, y duró 11 meses en Venezuela. Bueno, en esos 11 meses en Venezuela, me centro con la producción y tal, pero ya tenía la meta de que en un año quería venir a ir a España, y cuando me vengo a España, hay como dos años en transición, en el cual hay un comienzo de cero radical, ¿no? Claro, es normal. Hay un comienzo de cero muy duro que me costó muchísimas cosas, pero bueno, creo que como que todo sacrificio tiene su recompensa, ¿no? No es que llegué a la noche o la mañana y toqué en todos lados. Comencé tocando en sitios muy, muy, o sea, no chimbos, no te digo que chimbos, porque al final... Pequeños sitios que apenas están naciendo, no te aportan mucho, pero apenas para sonar. Abriendo puertas, abriendo puertas. Exactamente. Entonces, es como cuando yo estaba ayer pensando el tema de la entrevista, por cierto, ya que vamos al tema... Sí, ya que vamos entrando como a esa parte... Ya que estamos entrando a esa parte que me dicen, ¿cómo haces para entrar en el tema internacional? O sea, o cómo entrar a los sitios. Yo creo que está en eso también, ¿no? A veces los DJs sufrimos mucho de ego, y que a veces porque crees que haces las cosas bien o porque tienes un... Estás haciendo las cosas muy bien o te estás saliendo muy bien, pues es que el ego te... Como que te haga... Te nuble la mirada, sí. Te nuble la mente. Eso existe. Lo he vivido en un momento. He perdido cosas o he aprendido... Al final, bueno, de todo se aprende, ¿no? Pero es arrecho, como yo digo, de que venir de esta... De tocar en todo mi país, de venir de... Ya había tocado en República Dominicana, en Aruba, ya había venido... O sea, también ya había venido siendo como... Ya vine a España siendo como un fanleino, ¿sabes? Ya había tocado en una fiesta en la cual el día principal era yo, ¿sabes? Entonces, ya después llegar... Y también era... Hay como un chiste por ahí que dice que no es lo mismo ir de vacaciones que irse a vivir, ¿no? Un comediante venezolano que en un video le explica perfecto. O sea, tal cual fue así. Vine de vacaciones, fue de Risa y Castillo. Y cuando vine a vivirme... Cuando vine a vivir... Fue como... Ahí fue donde pasé como... Se estrella uno completamente con la realidad. Del bebé de la casa... A su nombre serio que tiene que poner sus responsabilidades de pagar piso, de salida muchas cosas. Que obviamente... Pagar piso. Piso es apartamento. Sí, me imagino, claro. Pagar piso, ok. En otros sitios, por cierto. En otros sitios es como diferente. Es algo diferente. Pero el pagar tu renta, pagar tus servicios, tus gastos, tu responsabilidad. Ok. Tenía responsabilidades en Venezuela, tenía gastos, pero no hay nada como está en tu casa. que sabes que te sientes mal y va ahí y le dice a tu mamá que te haga un... O sea, mamá, me siento mal y tu mamá te consiente como su bebé consentido como lo eres. En cambio... Claro. Aquí te sientes mal y puedes que tengas a un pana, pero si no te toca llamar al sámbulo, la verdad es como a la ambulancia para que te busquen, pero la gente... O sea, en ese momento también era otra España, ¿no? Había... No habían tantos venezolanos, no habían tanto... No habían tantas personas conocidas también. El tema de la política en mi país creo que hizo que mucha gente también se fuera y bueno, ahorita es diferente, pero en ese momento había un poco venezolanos. Creo que también yo como llegué aquí siendo... Creo que para no decir el primero, para no sepan... Ajá, pero de los primeros. Pero de los primeros, o sea, de los venezolanos, de los DJ venezolanos. En ese momento no habían casi venezolanos aquí y es más, me acuerdo que las fiestas en las que comencé a tocar eran de españoles y la variante eran del público colombiano. Por cierto, aquí hay una comunidad de Pereira que pareciera que en ese momento le hubieran regalado... O sea, casi toda la comunidad colombiana que había era de Pereira y era de Virginia. Y esas fiestas siempre tocaba con ellos, ¿me entiendes? Nunca tocaba con venezolanos porque no había venezolanos. Y ahora mismo ahí de... Bueno, creo que ha pasado también no solamente con Venezuela, hay muchos países que han tenido cambios y cada quien como que ha emigrado, ¿no? Eso con el tiempo y bueno, creo que pasa mucho en Latinoamérica. Pero sí, era muy diferente. Es verdad, es verdad. En ese momento tocó duro, tocó duro y creo que también el que haya tocado duro en cuanto no dura es que vamos a vender la historia triste, pero como todo, o sea, cada quien sabe el sacrificio que ha hecho y el esfuerzo que ha hecho por procedir sus cosas. Y bueno... No, y tranquilo, tranquilo, es bueno que lo cuentes porque esto es para aprender. Entiendan que la idea de Alabao Music es que cada uno tome lo mejor. Hoy Freddy nos cuenta cómo fue su inicio de salir de su zona de confort, tener fechas en Venezuela, ser a Hellliner y salir a lucharla. Y ni siquiera, como tú lo cuentas, en un momento en el que ya España tenía una comunidad muy grande de venezolanos. entonces era realmente salir a abrir puertas, no porque ya en estos momentos hay discotecas, hay mucho público venezolano, entonces si va un artista venezolano, lo apoyan, es más fácil, entre comillas, pero es la realidad. En esos momentos era difícil y eso no se lo quita a nadie. Eso hay que decirlo y hay que traerlo acá porque son tus méritos, son tus sacrificios y qué bueno que la gente los entienda porque para nadie es fácil salir de su zona de confort, buscar un mejor futuro y más que todo en la música porque es que está bien que salir del país y buscar un trabajo por mejorar, pero como todo la música también es muy complicada y sobre todo por eso que tú lo decías ahora, los egos. Entonces que un artista venezolano llegue a España ¿por qué lo vamos a dejar tocar? ¿Sí me entiendes? Entonces son muchas cosas. ¿Tú crees? Y vamos a ser vamos a ser claros, o sea, no se trata de la etiqueta, suena en todos los sitios, o sea, aplica para todo. A veces el ser humano como que llega una persona nueva y hay unas personas que no lo ven. Pasan en el colegio, llegaba el nuevo compañero que cambiaron de otro colegio y o le hacían la guerra o no se la ponían fácil o si tenía algo le montaban o sea, le decían algo pero no era de maldad, al final así crecimos. Yo creo que es algo normal, ¿no? Pero eso también es un filtro, eso también es un filtro, creo que también está bueno de que las cosas no las pongan fáciles porque si hubiera sido fácil capaz no lo hubiera hecho con el mismo, con la misma pasión y con el mismo esfuerzo que lo hizo, ¿no? obviamente es complicado hay veces que tú dices, mira, yo tenía 18 años en ese momento, 18, 19 años, si mal no recuerdo y yo lo que pensaba a veces decía como que bueno, pero porque lo que te digo, el ego, si estoy en el país fino y tengo mi casa, tengo todo, ¿qué hago aquí? O sea, como que dice, pasando roncha y no es la pasarroncha porque al final no era pasarroncha, yo vine con, o sea, yo me traje todo lo que ha hecho Venezuela, mis ahorros, mis equipos y al final hay cosas que la gente no como que tú dices, ah, pero ¿cómo lo hacen? Hermano, hay que arriesgar, hay que invertir en la carrera, hay que aguantar la pela, yo aguanto la pela aquí durante un año pagándome mis cosas yo, o sea, sin generar y creo que después de todo eso, mira, vendí mis equipos, aposté todo y creo que después de tantos años, bueno, ya este año cumplí esa carrera profesional y creo que todo el esfuerzo durante muchísimos años lo veo cada día más, bueno, creo que estos últimos años han sido a pesar de la cuarentena, bueno, creo que en México también me tocó, yo estaba viviendo en España, bueno, vivo en España ya hace seis años y la verdad que cuando dejaron como que un poco libre el tema de la circulación de las personas en la cuarentena, me salió un cumpleaños en México en el año pasado, en el 2020 no fue, y durante ese año, bueno, el cumpleaños iba cuatro días, cosas a mí me pasan a veces las cosas así, o sea, yo creo que después de que me vaya a retirar la carrera, puedo escribir un libro con todas las locuras que me va a pasar. Todos, todos debemos hacerlo, todos debemos hacerlo. Así me he contado, voy a México, creo que para la mayoría de las personas que me conocen y a los que no me conocen, soy fan del tequila, soy fan del mezcal, aquí hasta lo tengo tatuado y todo. Del mezcal, ok, ok. Es una gaba, es una gaba, que es de donde sacan el mezcal y el tequila. ¿Qué pasa? Voy a México, ya había conocido México, ya había vacilado en México, me encantaba. Y voy a México por una fiesta a tocar y me quedaba cuatro días. Pero bueno, como toda historia, entre una cosa y otra, conozco muchas, se conocían a muchas personas en México de Venezuela, o sea, panas, pero no gente de la industria ni nada, sino panas de rumba. Sí, sí, colegas, colegas. El pana, el pana, exacto. ¿Qué pasa? En ese momento estaba en cuarentena, pero creo que para para nadie es un secreto que México con respecto al tema de las limitaciones ha sido uno de los países más abiertos, por así decirlo, para no caer en temáticas ni en otros términos, pero en cuanto de ser permisivo y que era un poco más libre, era México. Sí, sí, sí. Estuve ahí, iba por cuatro días y al final duré ocho meses en México. Entonces, dije, bueno, yo sentí también que en México lo volví a hacer otra vez el mismo tema de comenzar de cero, porque, ok, es lo mismo, vas a México, tocas una fiesta o vas al país que sea, tocas una fecha y, bueno, te pueden salir dos más y te quedas, pero ya después de esas tres fechas hay un vacío, ¿sabes? Hay un seco total en el cual ahí es donde tú tienes que ponerte de tu parte y donde tú, si tú realmente quieres las cosas, tienes que salir a conocer gente, salir a relacionarte, el networking, hay muchas cosas y creo que también eso las quisiera enumerar, ¿no? Aparte, la gente es, bueno, el DJ no es solo, ¿no? Yo no soy solo, yo no soy, la gente dice, bueno, tú haces todo esto porque hay un equipo de trabajo detrás, hay una planificación, hay un orden, por más, a veces, por más informal que pueda manejar a veces en las redes, no informal, pero creo que siempre busco de darle mi toque personal y trato de tener mi identidad tanto como lo hago en las redes sociales, como en mi vida, o sea, tener mi toque de personalidad, también creo que se nota mucho la música, mantener mi esencia y mi estilo, pero va un poco de que a veces las personas dicen, bueno, yo voy a llegar y yo soy solo contra el mundo, lo voy a lograr, yo soy mi ciudad y tocaba en todas, o sea, en casi todas las ciudades, menos que en mi ciudad, en mi ciudad, yo quería tocar en mi ciudad, pero, o sea, era lo que no hacían los locales de mi ciudad, lo hacía yo y que viajaba por todos lados, pero yo quería tocar en mi ciudad, porque si no yo era de Caracas, entonces, sí, he pasado por eso, pasé por eso alguna vez, pasé por eso alguna vez, y como todo, siempre hay guerra, la noche, como siempre lo digo y en todas las entrevistas creo que lo he dicho, la noche es lo mejor de lo peor, porque suena tajante, suena tajante, pero y suena ácido, pero en la noche consiguen todo, no es que consiguen todo de lo malo, hay de todo, es de todo englobado, o sea, he conocido envidias, malas energías, exacto, hay muchas cosas, esto es como una relación tóxica, es una relación que tú dices, verga, te da amor, pero a veces cuando te da tu coñazo, te castiga, te castiga, si te noquea, entonces, la noche quería hablar con con mucho cuidado, con mucho cuidado, y más los temas de eso que tú dices, o sea, el tema de las envidias, que te cierre las puertas, porque por el mismo tema, bueno, yo también ahora que una vez, yo antes no nos lo veía a ese punto, hasta que me recuerdo que Héctor Gámez, un DJ venezolano, me dijo, creo que fue el que se fue el que se fue el que se descanse, sí, sí, Héctor Gámez que se fue el que se descanse, uno de los mejores DJ venezuela, referencia de todos, creo que todos los DJ venezuela lo lo respetaban también por su trayectoria, comentó una como una cercanía y una amistad, o sea, capaz no éramos los mejores amigos de Venus todos los días, pero cuando hablábamos era claro, corto y preciso, ¿no? y lo que hablábamos era de cosas, hay un respeto por medio y la verdad que para mí eso también era, por así decirlo, era un menor y era un señor, ¿sabes? y teníamos esa afinidad y un día me dijo, cuando yo le comenté la situación y tal, me dijo como que pero no te sientas mal, o sea, velo de esta manera, velo de que si te están cerrando las puertas, si estás hablando de ti si, o sea, vulgarmente, si te están echando mierda es por algo, es porque algo estás haciendo que estás haciendo algo bien, ¿es verdad? ¿es verdad? entonces, estás marcando la diferencia, entonces, ve las cosas que tienes a tu favor de que la edad que tienes y no sabes tocar, era menor todavía y estábamos de gira, estábamos en otra ciudad, por cierto, y veníamos y justamente ese día se habíamos tocado una noche de Lima en Valencia, si mal no recuerdo, y veníamos a Caracas a tocar otra fiesta, o sea, él y yo también tocaba la fiesta, o sea, ya era como que el cambio pero igual llegamos a la conclusión y después eso también me hizo como que cambiar mucho el chip, ¿no? el chip, que tuve un pana que es mi pana, mi hermano, mi amigo, mi manager, todo, yo quería tirar la toalla así y me dijo como que hermano, no lo hagas, o sea, obvio no, no lo hagas porque tienes talento, él ha estado conmigo desde el principio también, o sea, yo lo conocí cuando ya era de Jake, él ha sido una fiesta emblemática en la ciudad de Caracas, sus panas me llevaron a su fiesta, fue un proceso para que me escucharan en la fiesta pero de verdad es que me escuché en la fiesta y hasta el sol de hoy vivimos aquí, es mi manager, es mi mejor amigo, es mi representante, o sea, somos hermanos, pues, es mi amigo, de verdad, pero hay algo que además se me olvida, yo me quería retirar y él se iba a comprar un apartamento en ese momento, hace poco, o sea, como que semanas antes y me dijo como que, hermano, no te repites, tú ganas demasiado, o sea, tú tienes demasiado potencial, no, sí que confía en ti, sabes, qué hace falta, necesitas dinero, necesitas aire, yo vendo mi apartamento y yo te doy para que inviertas en tu carrera, pero tú eres bueno, o sea, tú tienes futuro en esto, ¿me entiendes? o sea, ¿por qué lo vas a dejar si al final es una estupidez, o sea, no le pares bola y tal? Y al final, tampoco iba a ser vender un apartamento a alguien, ¿no? Pero creo que el gesto y ver que una persona esté... Porque hay algo, hay algo. Y creo que por eso, por eso yo sé que es la única persona que tiene la potestad de decidir y de, como yo le digo, o sea, tú tienes la potestad de gestionar todo, no aparte como el tema legal, porque si tenemos una agencia, tenemos un equipo de trabajo, Billy Sánchez, bueno, que por cierto los voy a nombrar también para darle un agradecimiento, el manager y hermano y amigo como el patrón, José Prato, ¿no? Dueño de LeJoy y también dueño de Social Dancing conmigo y con Marlon Córdoba, que también es productor, él es el host del programa, pero también es de los tres. LeJoy viene de Caracas, se llama La Junta en francés. También trabaja con nosotros un DJ venezolano que se llama Edmond Santos de la parte creativa, como DJ también, de la parte de la visión de empresario, ¿no? O sea, cada quien tiene su rol, pero no es una empresa así como que suena, tú le dices la empresa y tú dices verga, ve el edificio, pero creo que dentro del desorden hay un morro, cada quien cumple su rol, cada quien cumple su rol y creo que esa fórmula de que tenemos amistades, que todos somos panas y que cada quien se dedica a lo suyo, pero cuando nos juntamos todos hacemos como una bomba, y eso es lo que nos ha mantenido, cada vez más se van uniendo personas al grupo, pero casi siempre hemos sido los mismos en los que trabajamos, tenemos equipo de diseño a DJ Sánchez, tenemos a Michelangelo, saludos a DJ, sí, el Gordo Sánchez, también la parte de los visuales, Edmond Sández también de la parte de de las páginas web, José Prato, que es el representante y manager de la marca, el agente también, o sea, bueno, imagínate, imagínate el compromiso y amistad que hay, desde ese entonces, desde ese entonces, cuando, cuando él me dice lo de eso, lo del apartamento, tal, siempre le decía como manager, hermana, 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 siempre estuvimos juntos, siempre me apoyamos, viajamos juntos, dormimos en carro, le echamos hola, fuimos ocho horas, ocho horas después nos quedamos asientados, o sea, la historia, la vida, hemos estado juntos y nuestra meta era vivir en España juntos, porque yo me voy a Venezuela, él se queda en Venezuela haciendo fiestas, pero, o sea, siempre, no es lo mismo, no es lo mismo, es verdad, sí, tenemos, hemos tenido una, como que siempre hemos estado juntos, pues, hacemos cosas juntos, o mira, vamos a hacer, la fiesta, o por si de los toques, o sea, siempre hemos hecho un buen equipo y una, una buena, una buena conexión, entonces, mira, Hermon, por cierto, él es el de los, es el que le estaban nombrando a mi hermano, ok, no te espera, vamos a recapitular, me estás contando que tienes un equipo de trabajo, algunos viven en España, otros viven fuera, que entre todos están trabajando en prom, y pues, ahora estabas diciendo algo de que una de las maneras, recuerden que hoy el tema es cuál es la manera más rápida de ser un artista internacional, de abrir y expandirse, entonces, vamos a recapitular un poco, estamos hablando de que tienes un equipo de trabajo que te da un orden dentro de tu desorden, pero hay un orden que ayuda desde la parte de los visuales, hay un manager que eso es vital para que el artista se vea mejor y haya un orden como lo dices tú, y nos contabas que cuando estuviste en México hablabas un poco del marketing, de salir, del network, de conocer personas, entonces, ¿cuál es la manera? Vamos a vamos a ponerlo en orden, vamos a ponerlo en orden, vamos a ponerlo en orden, ¿cuál es la manera que tú has vivido? porque esto es de experiencia, recuerden que lo hablábamos al principio, que cada, cada, digamos, artista coge su camino y va como construyéndolo paso a paso, todas las historias son diferentes, y eso es About Music, cada uno va a contar su historia y nos muestra como su camino, entonces, ¿de qué manera has logrado tú cerrar, digamos, tantas fechas, México, República, Venezuela, España, después de que te fuiste de España? O sea, es que te fuiste a vivir a España, o sea, te fuiste de Venezuela, entonces, ya nos cuentas que tienes un equipo de trabajo que son como cinco personas que están ahí, desde productores, desde tu manager que ha sido tu mano derecha y amigo desde hace mucho tiempo y... Que eso también, que justamente cuando me hiciste la pregunta del orden iba a terminar de que, bueno, aparte de manager y amigo, la meta de que era vivir juntos, o sea, vivir en España, él también se trae una meta y se graduó el año pasado de Music Business, ¿no? Ah. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Aparte de que hizo la carrera, ahorita está haciendo un máster, o sea, manager, pero estudiado. Estudiado, sí señor. Entonces, ¿qué te pasa? También como que eso hace que cada quien, que es lo que te decía, que cada quien en el equipo cumpla su rol y la importancia también del equipo porque vamos a ponerlo así, lo voy a poner en orden, yo creo que súper importante desde la raíz creo que viene siendo para el DJ, vamos a ponerlo tanto como lo voy a enumerar, de DJ a evolución de viajar, o sea, como salir de tu país y cómo y cómo hacer ya las giras, ¿no? Para poner humor. Yo creo que DJ oye, como todo, ¿no? Si cuando comienzas en la música practicar mucho, buscar tu identidad. Re importante. Trabajar mucho, trabajar mucho porque esto es como los pilotos digo que son acumulando horas de vuelo y al final es así, vendrán mejor horas de vuelo y más experiencia y creo que aplica para todos, ¿no? Sí, sí, ahí sí estamos claros. Entonces, aparte, para los DJ el tema es, bueno, yo lo aprendí tarde pero ya que lo vivo y que sé la importancia y que hoy en día veo los frutos es el producir, hacer tu música. Esa sería como la tercera, esa sería la tercera. La primera, ya lo habíamos hablado, de digamos tocar, segunda, encontrar tu línea, la tercera sería mejorar tu mezcla, mejorar tu mezcla porque comenzando de la parte de DJ porque obviamente la idea también fuera que puedes comenzar también siendo productor que muchos lo hacen, que comenzan haciendo música y luego después comienzan a tener éxito como en las producciones pero también que ahí pasa algo que es un choque, ¿no? He visto muchos productores que no son tan buenos de renombre y no son exactamente, entonces es como hay que tener un equilibrio. Y por eso lo decíamos, desde la parte desde Freddy Bello que ha sido al revés, empezó como DJ, entonces, ¿qué recomiendas la manera? Y es esa, recuerden que pueden cada caso, por eso lo decía ahora, que cada caso de cada artista es diferente porque hay unos que empiezan con producción, otros con DJ o hasta otros empiezan haciendo eventos y después se vuelven y bueno, cada uno aquí va a contar su historia, entonces, la tercera es dedicarse a la producción Sí, pero creo que la importancia de la producción en el tema del DJ es tener el equilibrio, ¿no? O sea, creo que, no te lo voy a decir, pero el secreto, hermano, todo el mundo puede aprender a hacer algo, o sea, tú puedes aprender a utilizar el Ableton y puedes hacer, pero el mantener un equilibrio en cuanto a ritmo es como el gimnasio, ¿sabes? Tienes que agarrarle el tang porque la producción hay un, el hacer música y creo que el que ha pasado A mí muchas veces, en tantos años no pasa Hay un tema que yo creo que sería psicológico o sentimental de que llega un momento que estás en ese, por lo menos en mi caso me tocó de que yo me sentía que la música que estaba haciendo no va nada acorde con la que toco o sea, que no está al nivel de la que toco entonces, ¿qué pasa? tú tienes ahí mismo como una lucha interna de que pero yo no voy a sacar eso si no está al nivel de lo que yo toco ¿entiendes? O sea, tú mismo te pones que vueles muy exigente y eso son trabas trabas y trabas y trabas y trabas que hasta que tú mismo no le domines a eso o esas trabas o esas trabas o esas trabas las dominas trabajando durante horas produciendo durante horas metiéndose al estudio estudiando compartiendo con colegas investigando prueba, error son un montón de cosas y créanme que a eso que dice Freddy uno llega al punto en donde nunca está conforme no esta canción le falta esto todavía le falta esto todavía le falta y cuando uno muestra el producto se da cuenta de que puede que esté hasta mejor de lo que tú crees entonces eso que estás diciendo es te lo digo por experiencia propia aquí lo estoy diciendo por eso mismo también lo tocaba el tema y te lo decía como que tú capaz te puedes sentir identificado pero es algo que tú como dije lo has sentido y yo como voy a vivir también lo he sentido que es algo rechazo porque tú dices tanto que trabajas y tantas horas pero tiene un momento que no te conformas entonces pero también ayuda mucho el sacar música porque sacar y sacar suena loco la música siempre va a ser como relativo es algo muy relativo pero cuando le consigues la fórmula porque es como todo cada quien tiene su fórmula y su timing su manera de trabajar su ritmo pero creo que es eso o sea también hay que tener mucha cabeza de tener un equilibrio ¿qué pasa? y entonces llega un momento que los DVDs se dedican a la producción pero entonces olvidan el set pero no tocan bien o no bajan música entonces es complicado yo soy por lo menos en mi caso con el tema de la música hay algo que siempre me pongo como meta ¿no? soy muy exigente con eso de que siempre que vaya a tocar siempre por lo menos 10 o 15 temas nuevos o sea y cuarta 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 vamos con la cuarta esa está muy buena yo también tenía yo tenía esa mentalidad voy a ser sincero yo siempre mínimo 15 tracks 20 tracks que yo diga esto hay que ponerlo pero hace dos meses me dediqué full a la producción y yo aquí a modo de chisme yo organizo mi música mensual o sea la meto en una carpeta en mi laptop y le pongo el mes y el mes de julio lo cerré como con 10 canciones apenas y yo Dios mío o sea no bajé nada de música nada ningún fin de semana estuve clavado y dándole y dándole porque quería muchas cosas y cuando salí a tocar yo sentía que algo me faltaba claro comienza agosto y dije no eso no puede pasar necesito otra vez ese balance subirlo por tener el DJ set otra vez como me gusta a mí y aquí voy y aquí voy todos los días bajando música y produciendo bajando música y produciendo pero bajando y escuchando y no perder ese balance entonces esa es la cuarta aquí lo está diciendo es un secreto que que es muy importante otra cosa yo voy a dar una fórmula que creo que es algo como tú dices relativo que me beneficia y a la vez capaz hay algunas personas que no le gusten pero siempre siempre trato de hacer un set o sea aparte de la manera en la que descargo mi música organizo por género la mayoría bueno ya ahorita que estamos entrando más en el tema voy a decir cómo lo hago ¿no? Quinta organizo la música por géneros los divido de la siguiente manera house club club serio mínimo after party o puede que after house dependiendo de los géneros que si tengo una selección pero casi la mayoría son así entonces ¿qué pasa? club 1 club 2 club 3 club 4 así sucesivamente o sea puedo tener tengo 16 creo que ahorita voy por 16 de este año trato de mantener siempre eso de todas las semanas ¿qué pasa? bajo mucha música y los géneros lo que hago es cuando voy escuchando si es house si es club o sea si ¿qué hago? ¿qué selecciono como club? la música que puedo utilizar en discoteca de noche ¿por qué? eso también mucho la música tiene su momento la música tiene su momento aparte que tiene su momento la musicalización es algo que es súper importante y creo que es algo que es lo la esencia del DJ la musicalización y la pista eso creo que esa materia me la aprendí muy bien con el tema de la crossover con el crossover claro cuando tú tocas merengue reggaetón salsa que le estén bailando exacto la pista es full si tú pones una canción mal yo como cuando le echan mi balgón a la así que suelen todas así para el call así una mala canción y bueno por lo menos dígame si estás tocando salsa que todo el mundo está bailando y le pones una canción que no la quitó todo el mundo se va a sentar entonces eso ese picante que desarrolla hacer como un lector claro nadie es perfecto hay veces que capaz la lectura la pista no te fue bien una mala noche pero creo que siempre busco también de manejar un poco eso con lo que decía club de noche house ya bueno obviamente las cosas house eran así que se pueden también las utilizar de día de noche hacer para música para actual no sé temazos como que las bombas que pudiera utilizar que yo sé que la gente le marque sabes que la gente pone porque al final también incluye mucho si vas a tocar un after no puedes tocar lo mismo que tocaste de la noche hay como ya eso son como te sientes en el momento esa es otra no no planifico mi música o sea yo hago mi música orden pero no hay un hay un playlist no hay un playlist así soy yo así les cuento es así es complicado porque vamos hasta claro o sea a veces el ser humano o nada ha pasado no estás en ambiente no también eso también eso también influye mucho que tú tienes que llegar a la fiesta a veces cometo el error de llegar 20 minutos antes pero la verdad realmente hay un secreto que también va que es el llegar antes al evento al escuchar la música al escuchar a los demás DJ porque creo que también de lo demás sorprende no hace falta que sea un divito para aprender de una persona que esté antes que ti tocando es verdad eso es verdad el warm up a veces es más importante que el liner y creanlo aquí es algo que lo hemos hablado mucho entonces cuál sería la última manera que tú has visto que en tu carrera te ha logrado abrir más puertas a nivel internacional ya hablábamos de más o menos cinco recuerden que la quinta era organizar música tener muy bien conocer tu música créanme que eso cada que tú te subes a una tarima como tú lo decías ahora no es lo mismo hacer un warm up con música de after a uno prepararse bien un house club bien apenas para abrir la noche o sea estoy diciendo géneros pero puede ser tech house puede ser afro depende también de la escena eso también es otra que la gente que los DJ también entiendan de yo estoy acostumbrado y creo que una de las cosas que siempre marca su influenciado como la escena local de la música mi gusto musical mi identidad es mucho más underground es mucho más oscura pero durante este tiempo durante estos dos últimos tres años que he viajado o sea yo no he estado viajando pero creo que me he enfocado en buscar también una fórmula que sea como que una frontera que identifique a predio de ellos que identifique la música que me gusta o sea esos sonidos la seriedad porque también eso es lo que busco como que transmitir con la música seriedad dependiendo también de las fiestas también del país o sea voy a si voy a República Dominicana no voy a tocar tecno porque no pega o sea no es porque no tengan la cultura pero realmente somos latinos hay mucho sabor mucha sabrosura tampoco toco afro pero puedo tocar Tech House y meterle su flow como como campelas más de hip hop o más más sabes como más funk más tal y se lo disfruto porque al final eso hace parte de ti exacto eso es buscarle también la fórmula como puedes ir a México y puedes ir a Tocatulum que capaz no toqué el down tempo no toqué el melódico no toqué progresivo pero con el minimal logré durante cierto tiempo que bueno este año estuve en una temporada de una fiesta la cual también trabaja Suma Rosette y en esa fiesta casi todo el mundo tenía mi etiqueta bueno el tipo de música de Tocatulum la música experimental el afro yo creo que ni siquiera tanto el afro porque ya que estuve ahí me di cuenta que el progresivo y el melódico y la música experimental son realmente los que o sea como lo que mueve la verdadera escena local ¿me entiendes? o sea la escena la escena de verdad el rollo así como tú Tocatulum de vino eso refinado locaciones en jungla o sea lo que lo que tiene la esencia de esa fiesta como tal es ese tipo de música porque ya la música de todo el mundo es como la 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 hay 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 un vibe y es verdad es como su es como su es su esencia ¿no? pero al final me fue yo jamás pensé y te lo digo ya aparte como de son de panas que tocando no como un tema entre estos yo también me quedaba asombrado de que ese tipo de música en el cual me fue tan bien porque iba por una fecha también y me quedó un mes o sea toqué con Dennis Cruz toqué Marco Carola toqué con Vixi Amet con Duarte con Tony Guerra con Gustavo Domínguez en la estrena que el vídeo o sea era como por este género me funcionó aquí que al final en otros sitios no también como que no no son tan compatibles pero es como todo buscar la fórmula y también adaptarte hay que quitar a veces el ego de que bueno yo soy arrecho y yo voy a poner lo que me dé la gana ¿no? tienes que adaptarte también un poco al público y creo que yo creo que Fede que esa es la última de las o sea de cuál es de lo que tú has aprendido adaptarse y creo que lo más importante también relacionarse bueno sí vamos a entonces vamos en adaptarnos relacionarse porque hay que como relacionarse de en qué sentido conocer la gente me dice o los DJs me dicen que están comenzando hermano cuadra montote méteme a tocar hermano no es que yo sea bajante no es que yo sea malo no es que sea egoísta pero suena suena loco tienes que tienes gracias hermano un placer tienes que llegar a la fiesta mira te lo voy a poner así un ejemplo ¿cómo llegué a tocar en España? ¿cómo logré entrar en España? un ejemplo yo aquí hay un after de Madrid un after party que me acuerdo en ese momento yo no estaba en mi menor momento estaba casi con las tablas de la cabeza me quería ir yo me acuerdo que yo ahorraba 25 euros para entrar ese after el after con esos 25 euros que son 25 euros que para España con el tipo de cover y tal era mucha plata pero qué pasa que me ahorra el after de Madrid para la mejor música en esa época y yo ahorraba mi plata o sea yo no conocía a nadie yo no tenía un pana uno que otro pana pero no me llega a nadie ahorraba mi dinero y entraba y una cada vez que podía iba después fui residente del after fui residente de la fiesta en la que yo o sea había una fiesta los domingos de mi animal que era de domingo en la noche hasta el lunes en la mañana pero la música era bueno yo me sentía en Disney ¿no? a ese entonces y también había una fiesta de tecno y pagaba mi entrada comencé de cero tocaba las puertas conocí la seguridad conocí el portero conocí el DJ y al final eso también ayuda mucho ¿no? también el relacionarte pero una cosa es relacionarte de que mucha gente llegue y que mira no las cosas no se ganan así o hay cosas que vamos allá compartir un trago entrar en una conversación llegar con respeto muy importante hay muchas cosas creo que una de las cosas que me ayuda es eso tengo una personalidad que muchas personas no me conocen y ya bueno a veces siempre las fotos salgo a hacer y tal pero como todo tú no puedes buscar a una persona sin conocerla pero influye mucho también el tema de relacionarte y cada día me lo confirmo más el networking ir a los sitios si tú quieres si tú quieres algo no vas a llegar para tu casa buscarte o sea tú quieres tocar el musicón y Marco Parola no voy a tocar para la puerta un ejemplo así es claro claro así es tú quieres ir a tocar para Medellín un ejemplo por ejemplo y no pues ya Medellín pero viene un DJ vehículo es el DJ relaciones con el DJ o sea hay muchas maneras que gasta dinero en tu carrera invierte dinero en tu carrera o sea hay veces que es arrecho es arrecho porque por lo menos si yo tuviera o sea todo lo que yo invierto en mi carrera a mi pulmón y por más que este pan me dijo lo del departamento yo nunca le fui a ustedes o sea puede que me preste el dinero para resolver y resolvemos y invertimos pero resolvemos y pago ¿sabes? pero no tengo no tengo un inversionista no tengo un como te digo un sugar una sugar mommy o un sugar mommy no 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 todo es propio todo es propio gracias a Dios todo es propio exacto todo ha sido con mucho trabajo con mucho esfuerzo y ojalá que fuera mejor que quisiéramos obviamente que llegar mucho más lejos e invertirle muchísimo más pero creo que bueno todo a su tiempo todo a su tiempo y estoy más bien más que feliz más que agradecido también porque todo el trabajo y todo el esfuerzo que he hecho todas las cosas dando frutos y hay muchas cosas que que desde que llegué a España siempre he querido hacer y de alguna manera u otra capaz en sus momentos fueron tajantes y no no sé como que me no las tomé más en cuenta y hoy en día se me están materializando o sea hay cosas que yo antes quería mucho y sentí que bueno no eso no se puede o bueno en cualquier momento y mira pum llega un momento en el cual todo se va dejando y también como todo o sea yo creo que yo soy muy muy creyente en la en la ley de la atracción ¿no? esa por cierto esa es una anécdota de la música voy a Losin Club el número club número 35 del mundo ajá en Ecuador montañitas montañitas y justamente hoy en la semana de elecciones tengo tres días libres sin hacer nada y tengo relación de o sea tengo trato con Cami que es el dueño de Losin Club un empresario una persona que que o sea tú la ves y representa eh Power o sea una persona que es Ecuador y en la zona de Montañita suma tanto me invita a su casa obviamente era el día invitado pero él me invita a su casa a compartir con él creo que también era un privilegio que claro un influyente una persona de la industria de la música un promotor dueño empresario y con el que el tipo me invita a su casa es algo en serio y Cami me enseña algo nos hicimos muy pan y Cami me enseña algo que es el documental de la ley de la atracción y en ese momento creo que era bueno era como que el segundo viaje tercer viaje después de haberme ido a España pero ya estaba en Ecuador ya había ido a Quito y a Guayaquil y de paso estaba en la discoteca 35 del mundo eso ya era como ya iba ya iba bien y él me mostraba eso y hablaba muchas cosas en cuanto a consejos entonces como yo decía me lo está diciendo él un tipo que es dueño uno de los más grandes clubes del mundo y de paso que estaba en una casa que la casa era la mansión o sea la mansión era de él y yo decía si me lo está diciendo él que es un ejemplo vivo ejemplo de que todo se puede lograr por algo entonces desde esa bueno ya de por sí siempre había cosas que quería pero ya esa la apliqué mucho y y es así o sea mi sueño y mi meta es recorrer el mundo con la música y también viajar en por lo menos que en un año vivir en muchos países y creo que este año dentro de los años empezó empezó esto que estuve en México estuve en República Dominicana en Bulgaria o de nuevo nueve países ¿no? de todos pero este año y el año pasado ha sido como lo que más las cosas que he querido estar siempre viajando ni la meta y la el logro bueno que pueda viajar que todo el año este desvira si es posible bueno mejor todavía pero voy a ir conociendo más destinos la verdad que para mi viajar cada vez que llego a otro país y me sellen el pasaporte hermano es como una meta ¿sabes? ok otro home run sí señor otro home run qué buena claro para el inicio entonces Freddy Freddy vamos a a escuchar algo que es la sección de las preguntas de Abad Music porque ya vamos terminando y gracias por habernos contado todas estas experiencias y darnos como tu punto de vista de cómo es una manera de abrirte internacionalmente obviamente hay que invertir como lo decías ahora y eso va muy ligado a pagarte un tiquete salir de tu zona de confort entonces eso es algo que tienen que entender como tú lo decías ahora nadie te va a sacar de tu casa nadie tú tienes que salir a buscar las cosas si las quieres para ti entonces vamos a ir terminando con lo que es la parte de Abad Music ahora vamos con las preguntas que nos encantan y que nos ayudan a conocer un poco más del DJ obviamente las preguntas son patrocinadas por Alok Entertainment la productora del festival Buena Vida Beach acá en Colombia el mejor festival de verano y también de muchos eventos acá en la ciudad por cierto aquí les cuento que en septiembre 11 vamos a tener por acá gracias a Alok a Rafa Barrios a De La Swing Héctor Couto y Lee Foss en compañía de VH Record el sello discográfico de nosotros entonces ahí les dejo esa primicia y esa invitación a todos los que quieran ir a este evento que por cierto les cuento que vamos a estar regalando tickets por acá en Abad Music muy pendientes a los fans y a los seguidores y a los que van el video completo porque van a haber tickets en regalo de parte de VH Record y Alok Entertainment entonces vamos con las 5 preguntas que nos van a ayudar a conocer a más al señor Freddy Bello y a conocer un poquito de cómo es en tarima porque esto es es un tira y afloje como le digo yo entonces Freddy nos contabas que van 10 años de carrera has tocado en 9 países has viajado has conocido has tenido la oportunidad de darle ese home run al pasaporte pero entonces cuál ha sido tu set más largo y regálame dos sets que hayas disfrutado que los tengas en tu top entonces el set más largo donde se te pegó la aguja donde fue en México en México en México en México o sea ahorita toqué 26 horas 26 horas ¿cómo así? tenemos un nuevo récord 26 horas 26 horas te lo juro acaban de romper de romper de romper el récord te lo juro que es porque 26 horas y es algo loco porque al final lo que lo que necesité fue tequila y música o sea suena loco y al final la gente que detrás de esto pero la verdad no se necesita más no se necesita más y también cuando cuando estás conectado música música público esos son momentos eso pasa una sola vez a la cuaresma ya yo toqué 16 horas y yo toqué 18 pero eso toqué 26 y a los días después también toqué en una fiesta da la casualidad que en el mismo sitio toqué 18 horas o sea la conexión el momento todo todo se prestó todo todo se sumó y las dos regalarnos las dos que tú digas este set así se haya sido corto pero es que abrirle a este DJ o este Headliner cuando fui Headliner en esta ciudad en este país algo así soy sincero que me gusta de sets de sets así de que puedes tocar con música creo que uno ha sido en tu país por cierto en Bogotá la primera vez que fui a creo que fue la primera o la segunda vez que he captado porque casi siempre en Latinoamérica hay que ser un poco hay que atarse mucho más en la música por la zona dependiendo de la zona que sea no pues yo tengo mi ground tal pero ese set fui yo minimal hice tecno fue la música que me identificaba y que tocaba estático y después tocamos Bartu Bag y después en la terraza o sea como me gusta mucho en los sitios en los que puedo ser yo musicalmente en cuanto suelto eso le digo yo en el que tú no te tengas que matar mucho porque al final la cosa no es mantequilla ah sí tocas todos los fines de semana pero hay una vaina que hay detrás hay que tener un equilibrio para poder hacer baila la gente y que también de no poner lo mismo siempre ajá es verdad es verdad pero otro también que me marcó mucho fue que me gustó tocando en Knox una discoteca y una fiesta una discoteca que quedaba aquí en Marit perdón que antiguamente era Space ok el Space de Marit y la fiesta se llama Knox en esa fiesta bueno eso también era otra como tú lo veas como meta iba a la fiesta la fiesta tiene sus comienzos en los primeros comienzos o sea en las primeras fiestas se hicieron en una sala pequeña y fueron evolucionando y con el tiempo logré logré hacer como lo soy en día reciente de esa fiesta pero eso me recuerdo que una vez a las 12 de la noche es muy a veces es complicado llenar salas temprano claro y eran las 12 y media de la noche y la sala estaba full era el regreso de la temporada de la fiesta si no me recuerdo y creo que fue con Never Dodge o con Excited 82 pero hermano o sea a la 1 de la mañana la gente parecía que estaba en las 3 pero no porque tú dices bueno pero como la gente va a estar a la 1 de la mañana si estás haciendo calentando la pista ¿sabes? pero el calentamiento de la pista la gente lo iba como que disfrutando tal cual como si hubiera sido 6 de la mañana pero fue tan fue tan loco que la fiesta hasta las 7 de la mañana fue en hype todo el tiempo o sea no me imagino eso también es algo que también me gusta mucho de España que me con el tipo de música que me identifico con la música que me guste en España puedo ser yo y puedo no quiere decir que en otros sitios no pero es lo que te decía no adaptarse tanto no adaptarse tanto sino suelto suelto exacto ahí puede ser es como cuando tú hablas con con un protocolo o cuando no hablas con tanto protocolo sino que hagas el mensaje directo es así no es que en los otros países nada más bien en los otros países hay que adaptarse pero es un reto también eso es un reto porque parece parece ahí está el verdadero vamos a ver como quien dice vamos a ver que es lo tuyo de que soy capaz exacto tienes que demostrar como todo como en los deportes ah tú crees vamos a ver cuántos goles metes así tal cual pero creo que esas dos son entonces esas dos sí esas dos esas dos son las mejores bueno ahora Freddy vamos con la segunda pregunta ya sabemos hay nuevo récord para que lo anoten por ahí 26 horas ahora regálanos una mala experiencia que hayas vivido y que quieras compartir acá has tenido una muy mala experiencia obviamente relacionada con la música no la quieres compartir por aquí el día de hoy con yo voy a ser sincero y voy a decir las malas como que lo que me hace pasar la mal porque creo que nada más la experiencia sí puntual ahorita no no hay en tu cabeza pero si te digo una cosa algo lo voy a decir vulgarmente así algo que me ha rechazado que me dejen botar un aeropuerto que tenga que esperar que tenga que esperar traslados del hotel o sea o que llegues al hotel y no está tu reserva son cosas que suenan de ego pero al final no es de ego porque el artista mientras más esté cómodo y el DJ mientras más esté cómodo mejor lo va a ser la gente no lo entiende la gente dice como dicen pero no es manso es ladilla no no es ladilla la cosa la cosa es que si yo estoy bien yo mismo por agradecimiento y por por el partido también por el esfuerzo que han hecho por atenderme bien a mí yo voy a dar un espectáculo mucho mejor pero hay que también poner como que esa parte de que no es que somos los DJ y que al final si el DJ no toca bien la fiesta manufactura y somos el alma en la fiesta publicamente y suena suena loco pero al final ahí es muy importante es como es demasiado importante vamos a poner que bueno pone que es el 100 pero es el 75 entonces coño hay muchas cosas y muchos detalles en lo que y bueno también si un promotor no te paga pero eso es lo peor pero bueno eso es es algo que no solo no solo en la música en todos lados cuando prestas un servicio y no te pagan ahí si ya también es algo de experiencias negativas entonces vamos con la tercera y ahora hablabas de muchas cosas sobre eso pero aquí es más puntual ¿qué sueño tienes por cumplir? coño ya recorré el mundo con la música otro sueño por eso ahora hablabas un poco de eso por eso te lo decía hacer una gira por los Estados Unidos sería una de mis sueños que para Nueva York soy fan del del béisbol soy fan de los zapatos hay muchas cosas en las que sé que allá puedo hacer que tengo metas con el luchado también en mí tener o sea dar como el siguiente paso de ya tengo la carrera ya tengo la producción pero centrarme más en el tema de empresario ¿no? de tener mis propias empresas de tener mis propias cosas hay cosas que me gustan mucho aparte de la música ok no sé me gustó el tequila me gustaría tener mi tequila propio me gustaría tener mi escal bien 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 interesante nunca había escuchado a alguien aquí decir eso sí o sea hay cosas que aparte de la música me gustan también las criptomonedas me gustan las joyas entonces creo que hay cosas que también tengo que hablar en forma de mi futuro ¿no? quería tener mis propias cosas aparte de la música que no claro sino que también ser influyente en otras cosas aparte de la música ¿no? de manera positiva obvio ¿no? siempre que sea de manera positiva de sumar no de restar listo entonces esa es una de tus metas y sueños que tienes ahí y obviamente recorrer el mundo eso está chuliadito eso por ahí va por ahí va y espero que se cumplan todas bro espero que igualmente igualmente así en tu carrera que hemos compartido esta rima pero también o sea capaz no hemos compartido mucho pero tenemos contacto por las redes sociales y ambos vemos el trabajo que estamos haciendo cada uno y la verdad que hago pública mis presentaciones también por tu evolución y por tu talento y por tus logros gracias y también por esto que haces que al final no te pudieras estar haciendo otra cosa ahorita y no tomándote el tiempo de hacer una entrevista esto también esto es una inversión también quiero lo que decía marcar la diferencia crear contenido buscar de mucha gente hace más de lo mismo ¿no? y también como que ok la gente lo puede hacer mucho pero marcar la diferencia tener un orden tener una identidad y al final tu programa lo tiene ¿no? lo analizaba y lo viste y la verdad que te felicito gracias por la invitación y gracias también por tener paciencia de que las veces que te dije que no no me amaste de eso bueno no me la tose culo ¿no? pero siempre lo esperaste siempre me esperaste y tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista no no la verdad la verdad gracias por esas palabras porque sí se ha visto la evolución de mi carrera en muchas cosas la producción me ha abierto más las puertas hace poco gracias a eso se dio unas fechas en New York entonces digamos que sí ha habido un cambio en mi carrera y que ha sido una constancia el programa ha cambiado ha crecido cada vez hay mejores invitados y todo como lo decías tú es porque hay unas metas hay unos sueños hay un equipo de trabajo detrás de este programa detrás de mi carrera detrás de mi hay que darle hay que darle crédito también y decirle a la gente que también entienda y que aprendan de que solo no lo van a lograr es verdad o sea solo no y cuando tengan su equipo que le den el protagonismo y que le den el agradecimiento que se merece porque es base fundamental sí aquí aquí somos varios aquí hay un equipo de trabajo hay un coaching hay diseñador hay un productor que también trabaja con nosotros mi esposa hasta mis perros hace parte del equipo de trabajo prácticamente entonces tienes toda la razón ahora vamos con la vamos con la cuarta pregunta ya para ir casi son cinco vamos terminando ¿qué has sacrificado por tu carrera? ya ahora nos contabas un poco y creo que eso es lo vital pero hay que decirlo ¿qué has sacrificado por tu carrera? sacrificé mis estudios por ahí va iba la cosa mi mi época en la universidad la esa época que todo el mundo aparte de los estudios creo que es una época como bonita como la del liceo ¿no? que no sé cómo llamarla ¿no? pero la época universitaria ¿no? de que tienes contacto con muchas personas de tu edad rumbeas rupias eso es infancia eso hay que tenerlo como parte aparte de la de eso creo que he arriesgado bueno creo que ya son temas personales que eran las relaciones creo que no me importa ser tajante de decir bueno sino como que tener relaciones como siendo dj ¿no? tú porque estás casado pero si no tú eres una persona que fuera compatible contigo que entendiera un poco la locura de esto porque esto es una locura lo que hay detrás de la música y solo es más para eso es este programa para contar todo lo que hay detrás entonces la gente o muchas personas también o mucha gente dice bueno nada es el dj así que bonito y tal pero el dj es bonito y fino cuando está tocando cuando está vacilando y cuando se viaja pero cuando hay que producir 20 horas cuando hay que bajar música cuando hay que estar 20 horas en el estudio es muy arrecho y es muy complicado transmitirle o hacerle entender a una persona el porqué y lo que puede lo que puede lo que sabe el resultado de que puede dar esas horas ahí a futuro el estudio es así el estudio mientras más horas estés muchas cosas vas a sacar pero también aparte las horas que invertiste ahorita en un futuro la vas a ver en frutos como en toques en premios en dinero si eres un buen productor y tienes buenas lo vas a ganar vas a tener ingresos entonces es complicado yo creo que por eso también siempre arriesgo las relaciones las relaciones amorosas siempre primero la música al final como que la que no entiende el tema mira eso que nos acaban de poner totalmente así mismo gracias por por decirlo pero al final la gente y también es como un negocio esto es como como la gente dice que nadie va a atender su negocio mejor que el dueño ¿sabes? también ¿por qué aplica eso? porque nadie va a entender el por qué tú haces esto mejor que tú que eres el DJ o que eres la persona que quieres eso ¿no? entonces a veces es complicado transmitírselo ya sea pierdes amigos pierdes relaciones amorosas pierdes tiempo con tu familia porque al final yo me fui a mi casa a los 19 años he ido a Venezuela he compartido en Venezuela pero tengo 6 años que no comparto con mi mamá ni con mi papá tan seguido y al final soy hijo único soy consentido pero ese tipo de cosas son las que tú pones en una como que dice una balanza y en juego pones en juego porque las arriesgas pero sabes que vas a tener frutos bueno no los sabes en el momento sino que hasta que lo vives que ya cuando le vas viendo los frutos ya lo entiendes de una manera y eres más maduro de ese tipo de cosas pero creo que si te gusta algo y aplica para todo o así sea si te gusta una mujer ¿no? yo te estaba haciendo un poco el gris con el tema de las relaciones pero si te gusta la mujer si te gusta una casa si te gusta una comida lo que te gusta lo que tú quieras o sea hay que sacrificar cosas para tener para lograr hay que arriesgar hay que arriesgar pero es como todo hay que arriesgar y como dice el dicho tal cual aunque no arriesga no gana así es ya iba para allá ya iba para allá así es el que no arriesga no gana entonces hay que arriesgar siempre para ganar siempre listo ahora vamos con la última pregunta de About Music que esta es como la que ya nos da a conocer si hay algo raro ahí pero pues aquí escuchando ya me imagino pero raro y no a ver tienes algún agüero o rito a la hora de tocar o una petición antes de montarse a la cabina si 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 ahí entonces ni menos que haber relacionado con el tatuaje me persino siempre me persino siempre antes de poner la primera canción o sea cuando ya tengo la primera canción siempre cuadro la primera canción que voy a entrar ¿verdad? y antes de hacer la mezcla me persino y comienzo a tocar y siempre en la o sea requisito y listo el sable que tiene que haber tequila y dependiendo y dependiendo también de cómo me sienta si si acabo de llegar a la fiesta o si estoy así muy como o sea no estoy en el ambiente me tomo dos shots de tequila y y eso te puso en la tónica exacto pero de resto es eso o sea creo que también a la hora de tocar cuido mucho de eso que no estar no estar pedo no estar o sea no estar rascado cuido mucho mi imagen también eso también es súper importante sí claro o sea eso aplica en todo en los negocios así como cuando tú vas a una entrevista de trabajo tal cual si tú quieres entrar en un mundo tú tampoco puedes dar un mal ejemplo muchos DJs y muchas personas que entran al medio eh agarran la fiesta la agarran pa' fiesta no la vengan a veces como la manera de la visión profesional de trabajo entonces siempre están de fiesta ya sabemos un poco a lo que me refiero de fiesta la locura sí claro entonces cuando van a conocer promotores no se puede ni para bien ¿sabes? sí claro entonces coño eso también eso también influye mucho y eh tu imagen tu identidad lo que tú representas eh cómo te vi al final no es que te vistas de marca no es que te vistas de tal pero es estilo estilo es comportarte es eh así como si fueras por un reto de trabajo tú tienes que más o menos tener así como cuidas esos detalles cuidar los detalles cuando tú vayas a un sitio porque tu carta de presentación va a ser tu tu trabajo o lo que tú hagas entonces tienes que tener cuidado con ciertos parámetros para que pueda eh aplicar para lo que quieras hacer ¿no? aquí está para todo hay una redundancia totalmente de acuerdo señores entonces listo estas son las cinco preguntas de About Music patrocinadas por Alok Entertainment y pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados eh sobre todo a los que están en otros países viendo esta entrevista y pues a los que están llegando de trabajo porque es que aquí apenas la gente sale de trabajar a las seis seis y media y ya saben que About Music con ciertos invitados es más temprano pero vamos a postear vamos a mover el video para que todos que lleguen de su trabajo se conecten y vean la repetición que ya va a estar en el canal de YouTube y también va a estar aquí en Facebook para que vean esta gran entrevista que nos acaba de regalar el señor Freddy Bello que muchas gracias parcero porque es parcero ya de la familia mía parcero por eh compartir con nosotros recuerden él está en España y en estos momentos ya son las una y media una y cuarenta una y cuarenta una y cuarenta gracias por compartir hasta tan tarde con nosotros y a ustedes por seguir apoyando el programa cada semana y y estar ahí con un like un comentario cuando anuncié a Freddy mucha gente me responde en el Instagram y eso eso realmente a uno lo llena y lo motiva a seguir trabajando por traer más invitados porque no es fácil porque cada uno tiene su corre corre tiene su su ahí ven como Freddy tres fechas intentamos hacerlo creo que tres o dos y no se dieron pero aquí estamos cumpliendo y gracias también por la paciencia y también tener las ganas de seguir haciendo porque no vamos a seguir y gracias también a la gente a todos la verdad que yo sé que es un como que dices tú un esfuerzo por la hora pero no es la hora también y esto me lo disfruto porque también puedo contar un poco cosas que la gente no sabe y que también hay veces que quiero decir cosas y no dejar o sea yo no subo a la red teléfono y digo hola mi gente que tal y tal esa no me cuesta mucho pero sí pero sí que las entrevistas bueno creo que desde la cuarentena porque he tenido un par de entrevistas y la gente y la gente como que ha conocido un poco más de Freddy Bello y eso también está bien que no vean nada más las publicaciones de Instagram que no vean nada más conozco un poco más que hay detrás exacto pero sí la verdad que gracias por la invitación gracias también a las personas que estuvieron conectadas por cierto hace poco también me tuve el placer de estar en tu país estuve en Bogotá en Medellín me la pasé brutal Colombia agradecido con el público colombiano y contigo también con los DJ porque he tenido buena relación también con muchos DJ como lo dije el primer público el cual me acogió aquí en España fue el público colombiano y lo admito y lo agradezco con mucho cariño por cierto el fin de semana toco con ellos toco una fiesta o sea como que en las fiestas los promotores en las que comencé y feliz porque duré unos meses de ira acabo de llegar a España y bueno tengo como que cierta fecha para después irme otra vez voy a seguir de gira voy a República Dominicana voy a México voy a Venezuela si Dios quiere ok te deseo muchas suertes te deseo mucha suerte en esto que nos estás contando y espero verte por acá cuando estés acá en Colombia cuando estabas estaba fuera de la ciudad y no pudimos compartir entonces igualmente si vienes por acá nos vemos en España o donde nos veamos un placer hermano gracias también que sigan los éxitos para ti para tu esposa para tu serie para todos y que gracias también a las personas que están conectadas a las que se quedaron todas las entrevistas la verdad que agradecido y un abrazo para todos bueno entonces les cuento que también About Music es patrocinado por Audio Wave la mejor tienda para los DJs y productores en Colombia queda acá en Envigado y cuando estés por acá Freddy espero invitarte para que vayas y conozcas porque podemos la tienda tiene la facilidad de que tú puedes ir a ensayar todo todos los sintetizadores monitores equipos es una locura de tienda los invito a que vayan a la página de ellos audioway.com.co y usando el código de About Going Music van a tener un descuento para todos los que quieran comprar así que Freddy y a todos un placer un placer bye bye gracias otro miércoles más nos vemos la otra semana con más invitados y muchos más temas bye bye un abrazo hermano gracias por la invitación gracias por todo